La internacionalización de la crisis, la otra derrota de Puigdemont Carlos Puigdemont llegó a Bruselas el 30 de octubre para internacionalizar el proceso. La escapada a Bruselas, junto a cuatro ex-consellers, coincidió convenientemente con la presentación de una querella contra él, su gobierno y otros políticos independentistas, acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Su aventura ha finalizado, de momento, en la frontera entre Alemania y Dinamarca. Acaba en prisión provisional, la misma situación que evitó con su huida. ¿Qué es el exilio? Puigdemont no escogió Bruselas por casualidad. Bélgica es un país marcado por el nacionalismo, en el que la principal fuerza política es un partido independentista flamenco, la Eneba. Se sentía arropado, mucho más después de que el secretario de Estado para la Migración y el asilo belga, el nacionalista flamenco Theo Franken, conocido por sus comentarios racistas y su durísima política migratoria, la abriera la puerta a encontrar refugio en el país. Aunque nunca optó por esta opción, Bélgica es el único país del OE que contempla la posibilidad de conceder asilo a ciudadanos europeos. Pero también un estado con el que España ha tenido problemas, particularmente con la extradición de etarras. Todas las puertas cerradas. La tierra prometida no fue tal. Bélgica, en un equilibrio de fuerzas francófonas y flamencas de una fragilidad pasmosa, antepuso su estabilidad a la promoción del proceso. ¿Estás escuchando? La Eneba ha sido la gran valedora de Puigdemont, sí, pero con un perfil bajo. Ni recepciones gubernamentales ni apoyos expresos de los ministros belga desde su llegada, solo invitaciones a conferencias y mitines. Hasta las puertas del parlamento flamenco le cerraron cuando el líder catalán quiso hacer un acto simbólico de toma de posesión, tras ser el independentista más votado el 21 de. La situación no fue mejor en el resto de países. Durante meses, los líderes independentistas aseguraron que la República Catalana sería reconocida en Europa y que la Cataluña independiente pasaría a formar parte súbitamente de la Unión como Estado soberano. Nada de esto ocurrió. Los Estados miembros, con Francia, Alemania y Reino Unido al frente, cerraron filas con el gobierno de Mariano Rajoy tras la declaración unilateral de independencia. Defendieron con determinación la Constitución española, dijeron que se trataba de un asunto interno español y negaron todo reconocimiento a la República Catalana. Además, recordaron, un país independiente, como tercer estado, debería solicitar su ingreso en la OE, con todos los peajes que implica. Ni los despachos de los gobiernos le abrieron las puertas ni tampoco lo hicieron los parlamentos. Las reuniones políticas, y los apoyos de Puigdemont, se han limitado a los movimientos nacionalistas e identitarios de los distintos estados miembros. Pero fuera de las simpatías por la causa catalana mostrada por Escocia, también con aspiraciones independentistas, el discurso nacionalista de Cataluña apenas ha encontrado eco en Europa. De la simpatía la condena. Algunas capitales europeas condenaron con dureza la acción policial El Uno y pidieron diálogo como vía de solución política, apelación suscrita por fuentes comunitarias. Pero la DUI fue vista, al contrario, como una ruptura de esa vía, y las instituciones europeas se apresuraron a subrayar que toda solución pasaba por la legalidad española. Una afirmación que la comisión ha convertido en mantra. El presidente, Jim Claude Juncker, y el vicepresidente primero, Francine Mermans, deslizaban en sus discursos apasionadas defensas del Estado de Derecho y ataques descarnados contra las miserias del nacionalismo y sus consecuencias. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, apoyaba la gestión de Rajoy y de la crisis. Y hasta el Parlamento Europeo cerraban las puertas, literalmente, a Puigdemont. Las escenas de violencia El Uno, pero también los intentos previos del gobierno de frenar la consulta, coparon la agenda de Bruselas. La prensa internacional, que en esos días además acudía a las frecuentes sesiones con líderes catalanes en Bruselas, incluido Raúl Romeva, lanzaba preguntas incisivas, casi indignadas, a los portavoces de la comisión. Comparaban la situación española con las derivas totalitarias polacas, húngaras e incluso la turca. Pedían al ejecutivo que viera que la catalana era una cuestión de democracia y derechos humanos. Al disgusto, al silencio. La llegada de Puigdemont a Bruselas supuso otro pico informativo. Aquella diminuta sala de prensa abarrotada la recibía ansiosa, aunque entre los corresponsales no gustó la falta de respuestas, la desorganización. Tuvo impacto la euro-heroden, la manifestación independentista en Bruselas y las elecciones del 21 de. Pero, poco a poco, la crisis catalana perdió fuelle. Al acto por los 100 días de exilio, en Lovaina, acudió una treintena de personas, la mayoría de la comitiva del expresidente, en medio de un silencio mediático casi pleno. Puigdemont se mostró receptivo a encuentros con los medios internacionales, pero su mensaje fue perdiendo credibilidad. Mientras en Cataluña sus aliados de Herclio descartaban como candidato, una postura luego asumido por Xcat ante la imposibilidad legal, el expresidente radicalizaba su discurso, hasta equipararlo con el populismo que reniega de Europa. Su situación ya no solo revelaba, en su opinión, la falta de democracia en España sino que mostraba la deriva antidemocrática en Europa, con críticas severas a los principales líderes, cómplices de la represión y de un golpe de Estado. ¡Suscríbete al canal!